Cumbia Cumbia Ya los sonideros la vienen tocando y los cumbiameros ya la están gozando Este nuevo ritmo que viene pegando y con tu pareja debes de gozarlo Esta nueva cumbia, cumbia de los magos, cumbia de los magos Y en Argentina, para vos, Beto, Omar y Facundo Este es el líder Ya los sonideros la vienen tocando y los cumbiameros ya la están gozando Este nuevo ritmo que viene pegando y con tu pareja debes de gozarlo Esta nueva cumbia, cumbia de los magos, cumbia de los magos ¡Susper, super, super, super! ¡Susper, super, super! ¡Susper, super, super! ¡Susper, super, super! ¡Susper, super, super!